Amigos, quisiera hablar un poquito sobre las preguntas que me hicieron ayer Bueno, las preguntas y las suposiciones que muchos hicieron de Azul Ayer estuve leyendo los comentarios y ahorita en la mañana estuve leyendo los comentarios Y bueno, muchos creen o sienten que Azul fue maltratada y que por eso venía con una actitud diferente O ya ven que venía media tímida Espérame Que venía media asustada la Azul Pero no creo, yo no siento que haya sido maltratada amigos Yo siento que fue el cambio otra vez de llevarla de un lugar a otro Fue el cambio para ella Lo que más bien tenía la actitud esa rara ayer Yo no creo que la señora María lo haya maltratado Ayer me preguntaron también que cómo están los demás perritos Cómo está Chava y cómo está Violeta Y que cómo me recibieron Y yo les digo que me recibieron dando saltos, dando brincos, dándome rasguños Se me subieron, se bajaron, corrieron, brincaron, se revolcaron en la tierra Se pusieron bien contentos cuando me vieron Los perritos están súper bien Azul, Azul Chava y Violeta súper bien, bien gorditos Muy bien cuidados En realidad siento que la actitud de Azul Más bien no es por un maltrato o algo así Más bien siento que es por falta de atención amigos O sea, qué quiere decir que no la educaron O sea, nada más la dejaron ser Entonces cuando tú dejas ser un perrito O una manada los dejas ser Pues siempre hay un liderazgo Siempre hay un líder Siempre tiene que haber alguien que lleve la batuta Vamos a decir, de la situación Así que no creo que hayan sido maltratadas Simplemente es que no fue educada, ¿verdad? Y cuando no son educadas los perros Repito, pues ellos toman la rienda de la situación Y bueno, pues Azul iba tomando la rienda de la manada ahí Y en realidad ya no sabemos cómo está lo de los ataques Porque creo que el primer ataque, repito Sí, María sí lo observó Pero el segundo ataque no lo observó Ahora, ayer estuve platicando con el Dr. Luis Y bueno, la perrita también fue con el Dr. Luis ¿Verdad? A ser atendida Pero como no tenían ecografía ahí Nos la llevamos a otra veterinaria Vente, vente Charlie por acá Charlie, Charlie ¡Ey! Vente Este... La llevamos a otra veterinaria Y ahí la están atendiendo Pero no creo... Este... Ah bueno, lo que estábamos observando De la perrita es que tiene Tiene muchos... O sea, de la perrita lastimada Que tiene muchas mayugaduras O sea, no sabemos si realmente fue Azul O fue otro perrito O fueron entre varios O no... No sabemos qué fue Pero no creo que hayan maltratado a Azul Yo no creo ¿Quién sabe? De verdad, nunca vamos a saber la verdad Pero lo que... Segundo que... Lo que yo veo es que simplemente los dejaron ser ¿Qué tal? Buenos días vecina Simplemente los dejaron ser Y por eso Azul tomó esa actitud Entonces... Simplemente se necesita educación Ahorita vamos a ver Ahorita la voy a sacar con la manada No creo que pase nada La verdad no creo que pase nada Ella es un buen perrito Y va a estar bien con nosotros, amigos Le vamos a encontrar una adoptante ideal Donde sí la puedan educar Donde sí le puedan dar tiempo, ¿verdad? Para poder comprenderlos De qué está pasando la situación Y... Pues pobre Azul, amigos Si la satanizamos Me considero culpable Pues yo solamente me dejé llevar Por lo que me contaron Pero no por lo que vi Entonces... Pues ya viéndola Yo creo que Azul está bien No es un perrito problema Ni creo que haya sido maltratada Simplemente es que La dejaron ser Y... Pues tiene que haber un líder No queda de otro